¡Buuu! Limoncitas, espantense. Traigo unas súper, súper ojerotas porque no pude dormir anoche. Dormí como unas tres horas, yo creo. Me estaba despertando, 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 despertando. Y en insomnio a todo lo que daba. Y traigo una cara que ni yo misma me puedo voltear a ver. Traigo una cara de súper flojera, mis greñas. Estoy a punto de meterme a bañar. Y empezar este día, la verdad no sé qué voy a hacer hoy porque traigo un cansancio. Si ustedes supieran este cuerpo tan trabajador, cómo se siente. Se siente muy agotado, muy agotado. Pero bueno, hay que echarle ganas, me voy a meter a bañar, me voy a dar aquí una manita de gato. Y maquillarme, pintarme, a ver si con eso trato de sentirme tan siquiera un poquito mejor. Porque sé que me veo fatal, súper fatal. Y me siento también fatal, súper cansada. Que no sé si debería bañarme y acostarme. O mejor salir a dar la vuelta y despejarme un poco. No sé qué voy a hacer. Les cuento al ratito mis limoncitas, las amo. ¿Dónde vas, Coco? ¿A dónde vas? ¿Ah? ¿Vamos a hacer good boy? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ay, qué hermoso! Hoy ando de flats porque quiero estar cómoda. ¿Qué es el good boy? Good boy. Les muestro lo que traigo rápidamente. Ando súper, súper cómoda el día de hoy. Traigo estos jeans que son mis favoritos del momento. Una blusita suelta. Una jean jacket. Limoncitas. Estamos en camino. Vamos a ir a comer. Quiero sushi. Se me antoja comer sushi. Estoy esperando que Rodo... Oh, que Rodo baje. Y mi celular está allá arriba. ¿Me puedes traer mi celular? Acá está, Coco. Vamos a ir a comer sushi, limoncitas. ¿Es tu teléfono o el mío? Limoncitas están ahorita los vientos de Santana. Andan unos vientonones aquí. Y en esta área donde vivo se acostumbra que hace mucho viento. Pero esta vez está así como que demasiado, demasiado viento. Bueno, vamos a ir a comer. Venimos aquí en camino. Vamos en camino a sushi, a comer sushi. Porque es mi comida favorita y Rodo quiso traerme a comer sushi. Aunque a él no le encantan demasiado comer sushi. Pero hay demasiado, demasiado tráfico. No sé si hay que ir a comer sushi, pero ahí está. No, pero yo quiero ir a donde vamos. Este es nuestro sushi favorito. Amaya. Delicioso. Super. Ahí pasó el canelo. Limoncitas. Limoncitas. Este es el sushi que pedí. Se llama Mexican sushi o algo así. No lo guardo. Pero me encantó el que pidió Rodo. Que tiene camarón. Está súper, súper rico. Este es mi edemami favorito. Y nos pedimos, siempre nos pedimos una sopa, miso soup, este de mame, un sushi y a cenar a gusto. Y nos pedimos, siempre nos pedimos. 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 Y nos pedimos. Y nos pedimos, siempre nos pedimos. Y nos pedimos. Y nos pedimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy buscando unas cositas para la casa, para decorar la casa. Eso es lo que voy a hacer yo. Decorar la casa y Rodo se va ahí. Oh, I found it. ¿Está ahí? Ok, I need a shopping cart. Excuse me. No sé. No sé. Pero, ¿qué piensas de esto? No sé. 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 este que dice mister y esto dice meses y o sea no me puedo olvidar de mi consentido de esta casa que es coco entonces coco también tiene una para ponerle su con muchos huesitos y con cositas así padres para él bueno estoy pensando ahorita dónde las voy a poner también compré este este que va para la puerta para colgar a la corona entonces el año pasado mi hermana me regaló una corona y nunca o sea no fui a comprar esto para colgarla entonces ahorita la mira y dije ya ya la tengo que comprar poco este es tu suéter te gusta su suéter y este es para ti para que te ponga aquí muchos huesitos aunque no me di cuenta que le faltaba una piedrita acá compré este cuadro porque le quiero poner una foto mía que tengo por ahí pero no me di cuenta que le faltaba una piedrita aquí pero le quiero regresarlo bueno bueno eso fue lo que compré acá en home goods lo que compré en forever 21 vean 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 o sea este va a ser no se iba a ser como pensaba ser como un haul en mi otro canal pero pues no sé no sé si les voy a mostrar allá pero para que vean lo que me compré unas pantuflas unas pantuflas del mono de nieve que bellas están verdad y lo que me gustó fue el precio cuestan como nueve me costan como nueve dólares están hermosas y les dije que queremos hacer esa foto familiar verdad a pues yo me compré mi suéter y es este mira coco te gusta mi suéter entonces este suéter me voy a poner yo y creo que coco mira coco te vas a poner este tú mira vamos a combinar vamos a combinar y les voy a mostrar el de robo el de robo también está padre vean que a lo mejor a mí me lo van a ver puesto también en algún vídeo porque está súper cool miren es un santa claus está padre verdad y le dije a robo sí porque robo decía pues yo nada más me lo voy a poner esa para la foto y yo todavía así como me lo ponía por encima para ver dije ay quizás me quede a mí también para ponérmelo porque se mira súper calentito y bueno este eso nos vamos a poner para la foto y me compré además un suéter que hace mucho lo quería y no lo compraba y desde el año pasado están estos suéteres pero no no lo compré mueren este me encanta y me encanta porque tiene así como que como si fuera un collar ya incluido y estaban en especial 10 dólares de descuento entonces me salió como 20 dólares este suéter y bueno esas son las compras de hoy me la pasé y solamente y no se iba a salir a la tienda pero regresé unas cosas que había comprado forever que o sea las tuve que regresar porque no me gustan como me quedaron no me las probé ahí en el en el medidor entonces en el probador entonces las regrese mira coco te gustan me da miedo bueno limoncitas me voy a poner acá a organizar un poquito y ahorita si termino así de decorar con lo que tengo porque o sea todavía nos faltan algunas cosas pues les grabo si lo que como voy moviendo las cosas y así pero bueno me voy a poner a hacer eso y ahorita les grabo entonces y y y y y y y y y